Hola, bienvenidos a Dianatule. Hoy haremos un bizcocho bajo en calorías. Para eso vamos a necesitar 75 gramos de harina de espelta, 75 gramos de copos de avena, 3 huevos grandes, 2 yogures, 0% grasa y sin azúcar, una manzana golden. Para endulzar vamos a usar stevia. Para dar sabor a la preparación pondremos un poquito de esencia de vainilla, piel de limón y canela. Y también vamos a poner 25 gramos de nueces. Y luego para dar volumen al pastel, polvo para hornear, una cucharadita. He pelado ya la manzana y la he troceado. Vamos a ponerle una gotita así de agua para que la manzana no se pegue en el fondo del cazo. Lo que haremos es taparlo y lo pondremos a fuego muy bajito. Vamos a hacer de esta manzana, queremos que esté blando un poquito, para hacer un puré. Como yo no tengo harina de avena, lo que haré es triturarla para que me quede más molida. Vale, ya he triturado la avena y me ha quedado así como una harina. Perfecto. De esta manera es más fácil de la textura del pastel, va a quedar más fina. Bueno, entonces mezclaré todos los ingredientes secos. La harina de avena, la harina de espelta, pondré el impulsor, una cucharadita. Y colocaré también aquí las nueces y la canela. Todos los ingredientes secos irán por un lado. Teníamos tres huevos, entonces he separado la yema de las claras. Y ahora lo que haremos a continuación es montar las claras. Batimos las claras con energía para que la clara coja aire y crezca en volumen. Vale, esta es la textura que tenemos que alcanzar. Ha quedado bien blanquita. Por eso se llama punto de nieve, porque parece nieve. Lo que haremos ahora es mezclar todos los ingredientes húmedos. Es decir, tenemos la yema aquí. Aquí tenemos también el yogur, los dos yogures naturales, desnatados, sin azúcar. Vamos a mezclar también la ralladura de limón, aquí mismo. Vamos a poner la esencia de vainilla. Y vamos a endulzar con la stevia, también va a gusto. Aquí ya tengo todos mis ingredientes húmedos. Los mezclo. Ahora aquí voy a añadir el puré de manzana. ¿Veis cómo quedó? Lo he triturado y ha quedado con un puré. Ahora voy a añadir todos los ingredientes secos. Los mezclo. Y ahora que ya tengo todo bien mezclado, voy a añadir poco a poco la clara de huevo montada. Primero vamos a añadir una parte. Por lo general lo vamos a hacer en tres etapas. Esto lo que va a ayudar es que el pastel tenga más volumen. Lo vamos incorporando así, poco a poco, suavemente, con movimientos envolventes. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Veis cómo ha cogido tanto volumen? Ahora ha crecido el pastel. Entonces va a quedar mucho más esponjoso. Vamos a introducir la mezcla en el recipiente. Y lo vamos a hornear a entre 170 y 180 grados centígrados durante 40 minutos aproximadamente. A veces, dependiendo mucho del horno, vais a necesitar más o menos temperatura o más o menos tiempo. Bueno, aquí ya tengo el pastel. Ya vamos a cerciorarnos de que esté. El método más infalible es pinchar un palillo. Si el palillo sale seco, es porque su interior ya no está crudo. ¿Veis que ha quedado limpio? Bueno, entonces ya está. Bueno, aquí ya tenemos el pastel. Lo que vamos a hacer es añadirle una cobertura de chocolate para que quede más sabroso aún. Al final del vídeo vais a tener la receta de cómo se hace. Vale, aquí ya tenemos el pastel. He cortado un trozo. Todavía está un poquito caliente, pero he cortado un trozo para que lo pudierais ver. Ha quedado muy esponjoso. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like. Cualquier duda, aquí abajo en la caja de comentarios, visitar nuestro blog www.dienatule.com y seguirnos en Instagram. Gracias.